Hola, me llamo Fernando Herboso y gracias por venir a mi website y hoy día estamos hablando acerca de ventas cortas que son short sales, denominados como short sales en inglés. Una de las razones por que estoy hablando hoy día con ustedes es de que he recibido una pregunta que es bien importante realmente para cualquier persona interesada en hacer un short sale. Y la pregunta era, Fernando, ¿cuánto me costaría hacer un short sale contigo? Y esa pregunta es una cosa que nosotros hemos respondido de esta manera. Cuando hacemos un short sale, para cualquier cliente nosotros no cobramos ni un centavo, cobramos cero. Y la razón que hacemos esto es porque sabemos que usted está en una situación difícil financiera y al mismo tiempo nosotros hacemos la negociación con el banco para que ellos paguen todas las comisiones, para que ellos paguen también los gastos de cierre para vender la casa y para que ellos paguen también los impuestos de su casa y asegurarse que todo está libre para poder vender la casa. La respuesta corta para nosotros es decirte que nosotros no cobramos nada al dueño de casa para vender su casa como un short sale porque nosotros pedimos al banco que ellos paguen ese dinero a nosotros. Y la mejor manera como puedo comprobarles a ustedes que nosotros queremos la misma cosa que ustedes quieren. Que nosotros no vamos a hacer ningún dinero a no ser que les damos el éxito de completar lo que realmente están queriendo hacer y es de hacer una venta corta, deshacerse de esa casa que le está perdiendo, le está haciendo perder dinero cada mes y comenzar una vida nueva a otra vuelta y quizás de aquí a dos, tres años quizás puedan comprar otra casa nuevamente. So, si necesita ayuda para hacer una venta corta y vive usted en Maryland, D.C. o Virginia, mi teléfono es 240-426-5754. Nosotros somos los expertos en ventas cortas y trabajando con nosotros le cuesta cero.